Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se me cierren los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, te guida frente a todo Te volveré, te hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Te volveré, te hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Y aunque los vientos de la vida soplen Mira, te juro, Noe, pensé lo mismo. Te juro que pensé lo mismo. Dije, ¿en qué piensa ella cuando está cantando esta canción? Bueno, el tema me queda perfecto porque me identifico muchísimo por todo lo que he pasado. Así, con mi poca edad, he tenido golpes duros en la vida y hasta ahora las cosas que he pasado con la canción me identifiqué muchísimo. Y creo que eso es lo que me hizo mostrar y resistir. Resistir, de eso se trata. Bueno, increíble, increíble. Realmente sos una artista tremenda. Tremenda, Anabel. Le pones tanto. Gracias. Quiero pedir un aplauso porque más allá de cómo canta, que es increíble, desde que llegó acá todos hemos conectado con su historia. Y es una mujer resiliente que llegó hace muy poco al país. Muy jovencita, además. Es muy jovencita. Y está su hijo en Cuba. Entonces, les quiero pedir un aplauso para ella. Muchas gracias. Bueno, no, no. Existe una versión increíble. Te vi desde el principio tan conectada con la canción. Te vi con esa pose desafiante, viste, ahí parada, increíble. Creces tanto, creces tanto en el escenario. Bueno, te auguro lo mejor, ojalá seas una, lo soya, pero ojalá la gente tenga la oportunidad de aplaudirte como te aplaudo yo. Porque sos increíble. Muchas gracias. Bueno, háblale a tu hijo, que seguramente te está viendo desde Cuba. Un mensaje chiquito, porque lo debes tener acá en el corazón. Quiero decir que le extraño mucho y que no veo la hora de verlo. Y que si hoy estoy acá, uno de mis principales motivos es juntarme con él y no veo la hora de verlo. Y va a ser así. Yo te digo que empecemos a, no sé, lo vamos a jugar, lo que sea. Vamos ahora con Luana. Es que ellas están risueñando, entonces como que, tipo, es como que no sé, literal, creo que la canción describió tan perfectamente tu vida. Y también lograste transmitirla, creo que, o por lo menos creo que sepas que varias nos sentimos identificadas también. Entonces, fue muy bonito. No me quiero poner a llorar como él. Pero, nada, la verdad que te deseo lo mejor, porque tenés una voz increíble, tenés un talento increíble. Así que ojalá que nuestro país te resida como te lo merecés. Y la verdad que sos, para mí, de las mejores participantes que hay en esta edición. Edición de esta competencia. Así que, te felicito y, nada, un aplauso. Gracias, Abel. Gracias, Abel.